Claudia Sheinbaum presenta cinco acciones contra la violencia de género. Se instalarán botones de pánico, se creará un banco de ADN de agresores sexuales. También operarán seis nuevas agencias del Ministerio Público exclusivas para víctimas de agresión sexual. Se reforzará también la seguridad e iluminación en todas las calles y transporte público capitalinos. El plan se llevará a cabo de septiembre a diciembre. La jefa de gobierno afirmó estar preocupada por la situación que vivimos las mujeres aquí en la ciudad. Las movilizaciones recientes de mujeres en la ciudad, aun cuando no estamos de acuerdo en la forma, pues siempre defenderemos la movilización pacífica, nos hacen reflexionar sobre la violencia hacia las mujeres. Las mujeres no se sienten seguras en la ciudad y esto es algo que viene ya desde hace tiempo y que tenemos necesariamente que atender.